¡Suscríbete al canal! El crimen organizado domina la ciudad. Todos intentan librarse de alguien. Cuando eligen un objetivo, contratan a alguien como Sebati. Antes era de la Hermandad, una de las grandes facciones de Avalon. Ahora va por libre. Sebati dijo que Adler la contrató para seguir a Pantheon. Así que esta noche vas a colaborar con ella. Queremos saber hasta dónde nos lleva. Puede que se anime a ayudarnos. Tú le harás un favor, pero ten muchísimo cuidado. La confianza hay que ganársela. Hola, ¿qué es? Mira debajo de la cabina telefónica. Se llama Yannick, un broker de la Hermandad. Esta noche estará en su yate. Pantheon va a llamarle. Estaremos escuchando. Cuando termine la llamada, mata a Yannick. Así haremos salir al objetivo que busco. Pero vayamos por partes. El campanario de esa iglesia ofrece una buena vista del yate de Yannick. Está dando una fiesta mientras sus hombres cuentan dinero en la iglesia. Yannick trafica con armas, narcóticos, mujeres, lo que dé dinero. Se rumorea que Pantheon quiere estrechar lazos con la Hermandad. Así que Yannick está tanteando el terreno. Es la primera pieza del dominó. Lo divertido empezará cuando lo derribemos y tengamos acceso al objetivo que busco. Johanne Seidy. Lo suficientemente cerca para saber si la cagas. Veamos cómo te las gastas, Gaze. Ve al campanario. Con sigilo o a tiros me da igual, pero llega. No. Lo suficientemente cerca para saber si la cagas. ¡Suscríbete al canal! 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 Si tenemos una llamada de Yannick y tengamos una pista de Pantheon para Adler, se van a enterar los de la hermandad. Se lo tienen merecido. Yo lo sé mejor que nadie. Trabajaba para ellos. Siempre evitaba las fiestas de Yannick cuando estaba en la hermandad. Parlez-moi, les gars. ¿Vos les voyez? ¡Aucun visual! ¡Y son forcément par là! ¡Por tú! ¡Aucun visual! ¡Entra en la iglesia, Kaze! ¡Ataquen! ¡Entra en la iglesia, Kaze! Pronto llamarán a Yannick. ¡Bien! ¡Bien, Kaze! ¡Yannick! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Tenemos que confirmar cualquier relación con Panción. ¡Sube ahí. 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 ¡Sube ahí! ¡Sube ahí. ¡Sube ahí. ¡Sube ahí. ¡Sube ahí. ¡Sube ahí. ¡Sube ahí. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Conmigo! ¡Giro vos! para los guardias y vea la furgoneta ¡Oigo sirenas! ¡Retorcedemos a la iglesia! Todo despejado, Case. Vamos, Case. ¡Eh! ¡Baja eso! ¡Ese de ahí es Gabriel, es decir! Hay una reunión de emergencia en el chateau de la Otlin. Tres líderes de la hermandad irán para limar asperezas con Pantheon. Quiero que me paguen, así que aguaremos esa fiesta. ¡Al chateau de la Otlin! ¡Vamos! La hermandad clausurará el restaurante y se reunirán en una sala segura del primer piso. La puerta solo se puede abrir desde dentro. Tú me ayudarás a abrirla. Quedan unos minutos para llegar. Me da tiempo a cambiarme. Ya estoy. Guardia de la hermandad. Quiero ver a estos cabrones muertos. Pantheon es la guinda del pastel. Me bajo aquí. Ve a la antesala de la sala segura del primer piso. Saltará una alarma. No importa. La hermandad no te conoce. Lo mejor será que te rindas y sigas el juego. Cuando estés dentro, espera a mi señal. Chirirte. 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 ¡Suscríbete! 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 La hermandad está reunida con Pansion ahora mismo. Entra y encuentra a la sala segura. De todos los capullos de la hermandad que se reúnen esta noche, S.I.D. es el peor. Si no podemos cargarnoslo, no me uniré a vuestro clubecito. S.I.D. S.I.D. ¿Has oído eso? ¿Hay ratas ahí arriba? La única rata que hay. La tengo justo delante. Ojito con lo que necesites. A S.I.D. Le gustarán tus platos, pero no te creas inmortal. CASE, ya casi estoy en posición. Ve a la antesala. A S.I.D. A S.I.D. Gracias por ver el video. 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 ¡Sala, absaltar la alarma. Estaré lista. ¡Sala, absaltar la alarma. D'acord. Ya casi estoy en posición. Vea la alarma. ¡Sala, absaltar la alarma. Pon las manos en el cristal. ¿Pensabas que podrías sentar a hurtadillas? Suelta la alarma. Los de la CIA sois todos iguales. Y aquí otro. Bueno. Estás muy peligroso. Estás muy peligroso. ¡Sala, absaltar la alarma. ¡Sala, absaltar la alarma. Esos imbéciles ni me reconocen. Tampoco los ayudaría a salvarse. ¡Sala, absaltar la alarma. ¡Sala, absaltar la alarma! ¡Sala, absaltar la alarma! ¡Llevan armas! ¡Que alguien nos ayude! ¡Todo el mundo fuera de aquí! ¡Quitados del medio! ¡Estamos perdiendo a ese ID! ¡Estamos perdiendo a ese ID! Seguir los suyos no lo pondrán fácil Eseidic ha dado bien por la carne de cañón ¡Idiotas! ¡Atrás! ¡Por favor! ¡Estamos perdiendo a Eseidic! ¡Corre, Kaze! ¡Unimpose de mí! ¡Algunos de esos cabrones llevan blindaje corporal! ¡Por favor! ¡Eseidic ha dado la policía! ¡Muy bien! ¡No disparéis, por favor! ¡Traed mi limosina! ¡Ponedlo a salvo! ¡Seguid! ¡Está cubriendo a Eseidic para que huya! ¡No te pares! ¡Enviad más hombres! ¡Hay que proteger a Eseidic! ¡Traed mi limosina! ¡Ponedlo a salvo! ¡Seguid! ¡Está cubriendo a Eseidic para que huya! ¡No te pares! ¡Enviad más hombres! ¡Hay que proteger a Eseidic! ¡Exp Padre! ¡Puntad! ¡P Edwards! ¡Fuid! ¡Ah! ¡Gaite! ¡Sigue adelante! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está esa I.D.? ¡A ver en la calle! ¡La limusina viene por ahí! ¡Dispárate! Arde en el infierno, Sadie Listo Has cumplido con tu parte con creces, Case Y Adler tenía razón Quizá Pantheon sea cosa de la CIA Esperemos que no tenga razón en lo del arma misteriosa Quizá sea hora de que me lleves a ese refugio que tenéis He hablado con Case Se batido más y unirá a nosotros en la torre Van dos de dos Yo vuelvo de Múnich con Félix Newman Newman es un ejecutor brutal de la Stasi y genio de la tecnología Le dio muchos dolores de cabeza a la CIA Hasta que mandó al cuerno a la Stasi y desertó a Alemania Occidental Newman dice que ha dejado atrás la violencia Ya ni siquiera va armado Pero no podía dejar pasar una oportunidad tan buena De volver a joder a la CIA Y esa oportunidad será muy pronto Va a intentar colarse en la red de Langley Y averiguar dónde tienen a Russell Adler No acabo de acostumbrarme a Seth Pero oye Al menos no... Gracias por ver el vídeo